También, ¿no es verdad? Que parece una pinza. Pero podemos apujar el tornillo. Y es un poco de magia esto, ¿eh? A ver, parece que me marco mal. ¡Abra, cazada, 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 cazada! Ya, gracias. Como veis, son muchos pelos en la cola del caballo. Antes se los quitábamos a la viola. Estaba de tu pala cansada de tener el pelo corto. No, no. Es de pelo de caballo porque tiene los pelos más duros y lo que consiste es en frotar la cuerda y con esos pelos se frota mejor. Si mirásemos los clasifices, que es como se llama, con un microscopio, veremos que son dentados. Que tienen como dientecitos, que ayuda a que se pueda agarrar mejor la cuerda. ¿Vale? Y esto es el arco. ¿Y qué más tenemos? Tenemos otra pieza, por la parte de atrás. Que no tienen el contrabajo ni el pelonchero porque no lo necesitan, porque tocan sentados. Que es esta pieza de aquí, que ya se da en guarilla. Y sirve para apoyar el violín en el hombro que se muestra un tanto y que sea más cómodo. Antes no existía y era más incómodo, se podía caer. Y el ventaje es mucho más agradable. Y digo yo, ¿y aquí estamos todos aquí? ¿Por qué no tocamos algo? 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 Venga. Después, además de a cada instrumento darle un animal, pues dijo, bueno, pues que toquen todos algo. Y entonces, por ejemplo, vamos a coger las tortugas y que emiten tocando a las tortugas. La tortugasa, ¿sabéis que es muy rápida, muy rápida, ¿verdad? ¡No! 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 Muy lenta, muy lenta. Y entonces, por qué, porque yo me la melodía, que lo ponéis todos, que es de Ofeba, vos lo hacéis a Ofeba, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Paisa no es el Lisbao? ¿No es el Lisbao? ¿No es el Lisbao? ¿No es el Lisbao? No, no, no es el Lisbao. Pocí una melodía muy conocida y dijo, pues si la toquen, pero en el jardín, como si fueran tortugas, te recopas... ¡Shh! Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, habéis visto como sonar los instrumentos... ...de la familia de la cuerda frotada... ...se necesita... ...un arco para frotar... ...una cuerda... ...para ser claridad... ...y... ...y hago más... ...porque con el arco... ...tenemos aquí un artilugio... ...con el traído... ...es... ...una cuerda... ...¿verdad?... ...dos cuerdas... ...¿eh?... ...dos cuerdas... ...y exhalamos... ...y entonces... ...si tenemos un arco... ...y dos cuerdas... ...pues... ...próricamente dices... ...quiere que sonar, ¿no?... ...toca así... ...azapada... ...escuchad... ...¿oís?... ...sí... ...no es como un mosquito... ...es que suena más, ¿eh?... ...¿qué pasa?... ...aquí falta... ...tenemos una cuerda... ...y tenemos el arco... ...pero... ...falta la caja de resonancia... ...¿eh?... ...falta como... ...el puente... ...que transmita... ...esa vibración de la cuerda... ...a una gran caja de resonancia... ...que libre... ...que saque el sonido... ...con las heces... ...entonces... ...por ejemplo... ...vamos a poner... ...vamos a apoyar... ...la madera esta... ...el artilugio... ...en el puente... ...y a ver qué pasa... ...el artilugio... ...la otra... ...esta sí que la ve... ...¿verdad?... ...es... ...eso... ... ...ya véis... ...¿eh?... ...que hace tanto... Gracias. Gracias. Gracias.